El G7 pidió a Venezuela transparentar los resultados electorales, los ministros de exteriores del G7 se solidarizaron con el pueblo venezolano y pidieron buscar una solución pacífica y democrática. Solicitaron a las autoridades del país publicar los resultados de los comicios al detalle y con total transparencia. Y Estados Unidos advirtió que se le está agotando la paciencia de esperar a que las autoridades de Venezuela publiquen las actas de votación que respaldan la victoria del presidente Nicolás Maduro. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que el gobierno de Joe Biden comparte las conclusiones publicadas por el Centro Carter. Bueno, y saludo esta tarde a Edson Martínez, representante de Corina Machado. Edson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, Lupita. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en su audiencia. Oye, Edson, tuvieron ustedes una reunión en el Congreso. Eso, cuéntanos cómo les fue. Sí, bueno, excelente. Gracias por ese apoyo, ese espaldarazo de parte de la fracción del Partido Acción Nacional en función de comunicarle a la sociedad la verdad y pues nosotros con el interés de llevar siempre la verdad y consolidar la justicia en cuanto a todos los documentos escaneados, comprobados y validados por inteligencia artificial y por todos los métodos que en el año 2024 en el año 2024 en el cual vivimos justificamos que masivamente se ganó una elección presidencial con nuestro presidente Edmundo González Urrutín. Ahora, Edson, ¿cómo ves la situación en estos momentos allá en Venezuela? Ya se ha pedido pues que haya información del Tribunal Superior allá en tu país. ¿Qué esperan de esto? ¿Ustedes ven bien que ocurra esta situación? ¿Le corresponde al tribunal o quién tiene que dar a conocer esta información del recuento de los votos, de la información de cómo estuvieron las votaciones el pasado domingo? Bueno, Lupita, esto es un sistema no democrático que se viene consolidando por dos décadas, es decir, 10 años más 10 años más 5, total de 25 años. Si usted analiza y se hace una investigación periodística de quiénes son los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, pues son familiares, amigos de toda la bancada del proceso socialista que se instauró y se inquistó en Venezuela. Lo mismo lo repetimos, con traglorías, fiscalías, con todos los defensores públicos, con todos los militares. Realmente fueron 25 años donde ellos fueron invadiendo cada una de las instituciones que deberían mantener independencia para que en estos casos ejercieran realmente justicia. Hoy sabemos que primos, cuñados, sobrinos son los que tienen el poder de la justicia y ahora las razones pues esto es plancomaña, ¿no? ¿Qué se puede esperar en las próximas horas, Edson? ¿Qué es lo que ustedes quieren ver que ocurra o qué información tienen hasta este momento de cómo está la situación por allá? Pues mira, hasta este momento queda consolidado que realmente es una dictadura que está reciendo de manera agresiva y cumpliendo lo que ofreció, que es bañando de sangre al país de una manera violenta. Hoy sigue asediada la embajada de Argentina en Venezuela. Están tratando de aplicar el mismo método que aplicaron cuando sucedió en Ecuador. Estamos temerosos a que esto ocurra. Le están quitando la luz, le están quitando el ingreso de agua. Si a algún vecino se le ocurre lanzar por la barda algún tipo de alimento, el vecino es detenido, preso y desaparecido. Hoy tenemos una gran cantidad de violaciones de derechos humanos y creo que esto es interesante de que los países que se llaman ser demócratas o los países que respetan la vida, pues levanten la mano porque ya es un tema muy diferente el proceso electoral con la violación de derechos humanos. Como dejaron a más de cuatro millones de personas sin ejercer el derecho humano del voto, solamente 69 mil personas. Entonces, estamos buscando la alternativa de si pudiéramos conseguir algún salvoconducto como lo hicieron con Evo Morales, para que esas personas puedan salir y puedan tener calidad de vida como más de ocho millones de personas la están saliendo. Porque recuérdense que Venezuela en esa época no existía guerra, simplemente un asedio a cualquier persona que intentaba montar su negocito de empanada y solo por pensar que iba a apoyar a María Corina Machado se lo cerraba. Esa violación de la calidad de vida del venezolano es la que hizo que se emigraran más de ocho millones de personas y hoy nosotros pedimos lo mismo, pues realmente tenemos 25 años pidiendo lo mismo y no comprendo todavía cómo hay medias tintas a esta altura del partido. Los discursos a medias aguas y las acciones no se veían, o sea, con palabras construimos castillos, pero con acciones no hacemos nada. Entonces sí, estamos viendo el respaldo de muchos países en función de que se haga justicia, porque tenemos los documentos en mano. Lupita, antes nos habían robado las elecciones, pero la ciudadanía no estaba tan organizada como el día de hoy, la tecnología no estaba tan avanzada como el día de hoy. No quiero imaginarme esas dictaduras de años anteriores donde no había ni teléfonos. Entonces, imagínese usted, pues estamos en el 2024 de hoy. Gracias a Dios, el avance tecnológico y la organización ciudadana está consolidando de manera escaneada, original, acta por acta, más de siete millones de votos a favor de Armando González y tres millones ahí entre todos los 18 que ellos metieron ahí como si fueran candidatos libres, que son todos de ellos, vaya. Muy bien, pues Edson, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Gracias a usted y recuerde que Dios bendiga a Venezuela en estos días. Gracias, hasta luego.